Es un momento de rectificar, rectificamos, rectificar Someternos a una situación de la agricultura cumbre campesina Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas De dignificar al pueblo venezolano Salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto Porque estamos siendo observados por América Latina El coraje ancestral de nuestros libertadores Y de tus entrañas frotas La pasión revolucionaria por el amor a la patria bolivariana por siempre Eres palanca insustituible en este transformador proceso Que no tiene regreso contigo en la vanguardia Estamos hoy aquí al llamado que nos hizo el presidente Puesto que nosotros las mujeres nos declaramos antiimperialistas De hace 18 años Y hoy manteniendo esa ética revolucionaria Chavista, antiimperialista Estamos hoy aquí en la marcha Y dándole todo el apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro Por todo ese logro que hemos alcanzado hasta hoy Bueno aquí estamos una vez más convencidos pues con este proceso revolucionario Dándonos las caras, demostrando una vez más al mundo entero Que aquí en Venezuela existe una democracia Hoy día la Resistencia Indígena estamos nosotros celebrando Hoy en día se celebra ese día No es como los tiempos de antes que lamentablemente nosotros nos quedamos en su casa Observando que era el día de la raza ¿Cuál raza? Es el día, hoy en día gracias a nuestro presidente Chávez Nació el día de la Resistencia Indígena Nuestros indios como Calpuro, Chacao, Tiuna Aquellos héroes de aquel pasado que lucharon por darle una libertad Porque en ese momento estaban buscando de nuevo su libertad Es un momento de rectificar, rectificamos, rectificar Someternos a una situación de la agricultura cumbre campesina Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas de maíz De dignificar al pueblo venezolano Salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto Porque estamos siendo observados por América Latina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!